nunca nunca me ha gustado esta vez, personalmente yo, nunca me ha gustado esta vez, pero bueno a mi le salgo en defensa hacia a Micheto que yo esta ocupando una cosa que no lo ha hecho y se esta mal hecho ahí, bueno buenas noches a ustedes, vamos a darle agua a este y os voy a hacer buenas noches, les repito, mi nombre es Orlando y en